Muy buenas a todos chavales, os traigo una noticia pero muy muy buena, ¿vale? Porque Real Data Decepción, ¿vale? Los creadores, pues de Real Data Decepción, pues ofrecerá gráficos a la vanguardia, ¿vale? Y bueno, ¿por qué sabemos esto? Pues porque ha habido una oferta de empleo en el que solicitan artistas con capacidad para explotar nuevas tecnologías gráficas. Es decir, quien llevar lo que es los sistemas Playstation 4, Xbox One y PC, lo quieren llevar, pero 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 al máximo, ¿no? Es decir, al máximo nivel, o sea, explotar lo que son las consolas, es decir, meterle un sistema al juego en el que sea increíble, ¿vale? No sabemos en qué motor gráfico tal, pero quieren que no sea un juego mediocre gráficamente, ¿no? Quieren que sea algo espectacular y yo lo veo bastante bien puesto que esta desarrolladora es una desarrolladora seria, sabe escuchar a los usuarios, ¿vale? Y es una de las empresas más ricas que hay en el mundo y de las más importantes, ¿vale? Ya sabéis que se vende antes un GTA V que un churro. Entonces, realmente me parece muy bien porque si empiezan a apostar ya por gráficos a tope para llevar las consolas al límite, pues las desarrolladoras, todo el mundo va a querer tener buen potencial gráfico. Entonces, al final, vamos a ver lo que queremos. Para eso hemos comprado una Playstation 4 y nos hemos gastado 400€. Y el que se ha comprado un PC, pues un PC. Y el que se ha comprado una Xbox One, una Xbox One. Pero, ahí está el tema, ¿no? Que si se van animando gráficamente, pues ya va a ser como un poquito, hostia, que es que este juego es una puta mierda, que es que gráficamente no llega. Y esta gente tiene gráfico, tiene argumento y tiene todo. Entonces, va a llegar un momento en que se van a sentir un poco solo por amor propio de decir, vamos a intentar hacer lo posible. Porque este juego sea gráficamente mejor, ¿vale? Hablo de otras desarrolladoras. Entonces, bueno, parece que se está moviendo bastante la industria del videojuego. Y yo creo que el 2016 va a ser espectacular, ¿vale? Y bueno, en cuanto a realidad de excepción, esperemos que en el E3 veamos algo. Yo casi fijo que sí. Esta gente está trabajando en ello y va a ser este juego, pero de fijo, ¿vale? Entonces, bueno, chavales. Si deciros que sí, os ha servido la noticia, os ha gustado, puntuadlo, comentadme y suscribiros si no está suscrito. Y nada, chavales, que nos vemos en el siguiente vídeo. A ver si la próxima vez que vuelvas a leer una noticia de estas de este juego, ¿vale? Del realidad de excepción. Perdón por el inglés, se me traba un poco la lengua. Y bueno, deciros que a ver si para otra vez que eso sale un trailer o sale así alguna cosilla. Pues para poderlo comentar y demás. Pero bueno, si explotan las nuevas tecnologías gráficas, yo la verdad es que estoy empezando a estar un poco más contento y con un poco más de fe. ¿Vale, chavales? Así que bueno, un saludo muy grande y ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.